Yo, 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 que pasa gente, que pasa Motherfukas Vamos a hacer el reparto de los 5 packs que me dieron para sortear Ya hemos dejado pasar unos 4 días, yo creo que es suficiente Y nada, vamos a hacer la entrega de premios Son 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 5 packs y 5 ganadores Tengo aquí ya la URL lista, 61 participantes Podemos ver por aquí Y bueno, si le toca a Cristalla, que la veo por aquí Evidentemente, resortearemos Así que vamos a hacerlo de golpe para que el vídeo sea más ligerito Y más fácil de digerir, si os parece Como son 5 packs, son 5 ganadores Si no reparto todos los packs, volveré a sortear Si alguien no pone la wallet, que he visto comentarios que no han puesto la wallet Pues volvería a sortear, así que no hay problema Le damos Y suerte a todos, chicos Pues tenemos a Eduardo Carrizo, que sí que ha puesto la wallet Eduardo Carrizo, que sí que ha puesto la wallet Y se lleva el primero Punto 1 Y le enviamos el primer pack ¿Vale? Eso está guay Ahora aquí vamos a buscar la colección de Rada La encontramos Y vamos a por los packs Que tengo por aquí, quedan 4 Cargamos el siguiente Y vamos a ver quién se lo lleva ¿Spaghetti habrá puesto la wallet? Si ha puesto la wallet Pues se lo lleva Spaghetti Oye, fantástico Si ponemos la wallet, yo no me cabreo Si no ponemos la wallet, me cabreo ¿Vale? Se lo lanzamos Y ya lo tiene Vamos a cargar el siguiente Que quedarán 3 Vamos a cargar el siguiente Lo ponemos aquí Y vamos a ver el siguiente Marius Megger No ha puesto wallet Pues nada, pasamos a Victoria Victoria sí que ha puesto wallet Y me lo ha puesto Me lo ha puesto complicadillo ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver Lo ponemos aquí Quitamos las comas Y lo guay es que si Si está todo bien Me lo reconoce al toque ¿Veis? Y le lanzamos el pack Y nos quedan Bueno, nos faltará resortear uno más ¿Vale? O dos A ver Voy a dejar mi wallet No sé qué me pasa He borrado los comentarios He probado a ponerla A diferentes maneras Pues mira, campeón Al final De tanto insistir Youtube te ha perdonado la vida Y te ha dejado Que te lleves el premio Así que no está mal Habrá probado de todo Me lo ha puesto con guiones Sí, tío Youtube no sé por qué Hace estas cosas Pero Pero bueno Es como doble Doble dificultad Que te toque Y que Youtube no te borre los vídeos Así que nada Oye Disfrútalo Y queda uno más Que me va a obligar A resortear Por suerte Tengo el link aquí rápido Vamos para atrás Cargamos Comenzamos Se pone a cargar los comentarios Opciones Me queda un pack Un ganador Confirmar Comenzar Y que no repita Ganador Que sea alguien Que no le ha tocado todavía Pasa contrato Grande Pues suerte a todos Como siempre Madafakas Y a ver si Va conociendo más gente Este proyecto De puta madre Pues aquí tenemos La wallet Vamos a cogerla bien Y vamos a ponerla ¡Epa! Esta no me la ha enviado A veces se atasca un pelín Vale Ya está Y debe quedar un pack Que está aquí Y Lo ponemos aquí Cambiamos esto por punto Y aquí ponemos otro punto Y aquí la tenemos Así que ya estaría gente Sorteo completado Si tenéis dudas del proyecto Pasaros por su Discord Y ya estaría todo gente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo